¡Youtuberos! Hace mucho frío, no hace tanto frío Aquí somos muchos para estar en la cámara, Robi ¡Sí! Nada, vamos al oculista Para las gafas de Robi A ver si el nuevo llame de Kikia A ver si el nuevo llame está roto A ver si pueden bajar el mapa Las gafas están echadas Aquí el señorito la sabe cuidar ¡No! La oculista se ha roto porque no se fue porque no la cuide bien, ¿eh? La oculista fue por culpa de un compañero Y nada, pues vamos a que le arreglen las gafas Y luego para ir ¿Verdad, Verón? ¡Ay, está frío! No, pues yo estoy bien, llevo la chaqueta Y las roderas Claro, pero te llevo un abrigo Y mamá también llevo un abrigo Y hoy día tiene frío ¡Mira la chaqueta! ¡Ah, tiene sed del mundo! ¡Anda! 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 Y aquí todo el mundo se queja porque nadie quería andando, ¿sabes? ¡Qué vago eso! ¡No! ¿Qué es lo primero que ha preguntado? ¡No! ¡Qué es lo primero que ha dicho! ¿Qué ha dicho? ¿No paga gasolina? ¿Cómo has dicho? ¿Cómo has dicho? ¿No paga gasolina? ¿Qué has dicho? Lo más probable es que no le he dicho pero lo más probable es que vayamos andando No, no, en todo caso no... No, no, en todo caso no ha dicho En todo caso no, en todo caso ¡Vamos andando! ¡Mira! Sí Estamos aquí al lado, se ha puesto tan lejos Mira, la última vez que se me rompió Bueno, la última vez que se me rompió La última vez que se me rompió fue porque un compañero se foco para la pinta y me empujó contra otro compañero y me dio contra el codo y el compañero se estaba parado y se rompió la gafa Pues eso, Kito siempre lo he dicho Si Roberto pudiera engordar con facilidad engordaba de lo bajo que es Pero yo no tenía que ver De que no te gusta andar O no, me voy a decir que no Con lo bajo que es Es que se aparece muchas veces el que se haga mucho agafo tampoco hay mucho que ver No sé todo el día que haría acabar y como con los pajaritos Pero porque comes como los pajaritos Así que mira... Yo comer como, ¿eh? Yo comer como, ¿eh? Yo comer como, ¿eh? Y el que me llega a una pinta al pueblo en el centro de salud y otra pinta al pueblo en el mercadillo y de ahí me he ido lo demás Pero es que a ver No adelgaza o engorda el que hagas más o menos ejercicio el que te muevas más o menos sino el que comas bien ¿Y yo como bien? Tú no Ya se como bien Te cuesta un montón comer a la comida Ahora ya no me cuesta Comer dulces no es comer bien Comer bien es comer a la hora de comer y a la hora de cenar Voy a estar... Ya lo mismo estoy comiendo bien Ya lo mismo puedo comer bien ¿Por qué no está saturada? ¿Sabes que te tengo? ¿Sabes que te tengo? ¿Sabes que te tengo? Pues hay una herida en la boca Y por lo menos... Sí, sí, estás atento a verte Pero duele la vida y te hacen un chato ¡La herida de la operación no! Si me vas a salir ahí me vas a la creer Este muchachito Por eso que nos vamos Yo te frecco Como más... Como más que mas... Eื่es los huevos ¡Cajo! y llevan todo el camino discutiendo me están desesperados estoy haciendo la lista de la compra ni pensar y estamos grabando claro ahora lo hemos creído así que lo que nos ha pasado con las gafas explicando entre las personas hablan de la bolsa de pancata de veros venga esto van a llegar a casa calentito para la cara va a explicar lo que ha dicho con las gafas aquí claro escuchamos ahora la poste un poco de super lustre ahí en la pero es que no se ve pero bueno se puede un poco ahí ahí se ve como rotito y nada hay que comprarle todo lo que es el frontal ese hay que comprarse lo nuevo que es muy mala zona y no se puede hacer nada entonces ahora tener cuidado durante diez días más o menos creo que va a tardar en llegar para también y hay que llevarla para ver si se ve viendo bien con las gafas y no ha dicho nada ahora una semana diez días y encima fiesta tenemos dos reches ahora entonces pensamos si va a estar o no entonces hay que tenerla guardar como lo empaño hasta el día nueve que es cuando se despegue ya no me vale y hay que llevarla que sustentó a la mujer hay que llevarla a irnos aquí en madrid claro ya no van sin cita pensamos que lo van a ver porque tiene cita con una cirofacial y neurología entonces me dijeron que para lo que está no había cita pero que si quería que fuera un temprano a ver si la veía entonces vamos con la esperanza de que no se sabe a la primera hora a las ocho y media seguro que sí que se suma de la mujer ahí adelante pero si me ha echado a todo me ha dado a irte para pasar a ver por qué no caberá mira que hay que ir fácil es que me ha dado por eso me ha asustado porque sabía que venía alguien detrás en el medio del mercadillo que cada lleno gente se pone a hablar con 45 en el día de noche vieja no el día anterior de noche vieja que fuimos a comprar mercadona está pero dejamos el carro aparcado en un sitio que no estorbaba porque no había comida y cuando volvimos porque vamos a otras cosas como hay muchos carros lo dejamos ahí está en el medio y la gente está hablando claro que la propia gente bien poner el carro en el vídeo lo dejamos ahí porque no había comida y dijimos bueno así podemos ir más tranquila lo mejor mejor porque con los carros era imposible que va pues la movieron todo el medio lo movieron en el mismísimo medio no lo pusieron es verdad que hay langostinos no hay es que se había bicis lleva casi todas las navidades lleva casi todas las navidades comiencenando langostinos porque le ha dado un vicio a esto es que cenaba langostinos con mayonesa langostinos con mayonesa langostinos con mayonesa pero ya no ya no ya no ya he comido hoy me he comido cuatro o cinco nada más y ya no ya no así no estaba pensando que estaba haciendo la lista de mercadona y con los no hoy le voy a hacer una ensaladita de esas mías que las tengo que hacer diferentes porque las tengo que hacer aparte tengo que hacer dos diferentes porque me gusta con un toque a vinagre a mí con menos vinagre y a ella con menos vinagre y a ella con menos vinagre y con pepino y con pepino es verdad, el maíz no, no? no, el maíz no, tomate vale pero eso ya me acuerdo yo y a mí no me gusta con tanto sabor a pepino porque ya le he hecho el vinagre así pero si hoy le voy a hacer la ensaladita que hace tiempo y pues nada llenemos franita hace mucho frío, está ya empezando a ver niebla si la llena se parece la calle del terror es que parece tarde pero en verdad son las 8, ostras que hora es el vídeo que lo voy a subir ahora que lo tengo en privado no había dicho nada por Instagram así que menos mal 11 minutos de rota como siempre jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj os lo voy a enseñar pero bueno eso es algo esencial y nada os voy a dar la vuelta que es más guay ya cuando hagamos una compra en plan mucho más grande pues si porque hoy ha sido como para dos días, bueno no solo dos días pero vosotros me entendéis vale hemos comprado un recogido porque nos hacía falta uno que venía junto con el bonito así que digo mira pues ya está porque no lo había así que salía más barato leche, o sea esto no puede faltar en casa, a ver voy a echarlo todo para poder ponerlo aquí y así ya lo coloco para ahora colgarlo, y aquí con las bolsas a ver hemos comprado huevos obviamente, porque para hacerle la ensalada que lo hemos gastado este a mediodía, a ver esto os voy a decir, hola, son dulces y dulces y creo que ya no había más dulces, porque en casa se comen los niños mucho dulce sobre todo para los de mirar, esto se lo he comprado porque yo sé que a mamá y a papá le gustan no sé si a papá, pero a mi mamá sí y esto también, a mi mamá sí y esto también, a mi mamá sí ya no me gusta y este también, que Roberto necesita engordar y comer mucho chocolate, así que he mostrado el dulce a ver, me voy a apartar además que no es malo también hemos comprado esto son lasañas y canelones para que hace tiempo a mamá no se compra de esto espaguetis pa mamá hay que menos pues a ver más lasañas, porque claro somos seis encima y yo me he cogido para volver a comer la vegetal que está buenísima yo pensé que no, pero sí no es la primera vez que la pruebo esto es lo más seguro que sea no por mañana sino por pasado porque hace tiempo y así algo que no sé que cocina lechuga que esto voy a dejar la ensalada a ver los pepinos y dónde está aquí y el tomate que también he comprado tomate de más por si yo que sé mañana no te puse porque no creo que haya feito a la ensalada o hago una grande y tengo pa más día pues no lo estoy pero bueno hay que ver ahí mientras he comprado atún pero voy a ir poniendo por ahí este macarrones que siempre que os enseño yo ah mascarilla y shampoo de la marca Pantel esto ya no estaba haciendo falta sobre todo la mascarilla pero eso no es mucho pizza que esto no puede hacer falta nunca y junto con esto porque es un yogur y es que esta es la cena de papá o sea cada uno hace una loñeguera pero no está harto de trabajar y por último el cena siempre pizza con yogur y bueno y come yogur o sea yo creo que esto es lo que más piden pero bueno él está harto de trabajar así que su zona no puede faltar aunque de vez en cuando yo que sé asasado con papel y cosas así pero esto no puede faltar para papá y por último otra cosa que no puede faltar en casa es colacao ¿por qué? porque a mamá le gusta mucho el colacao y acá todos hemos comprado es poquito lo sé voy a apartar esto porque voy a hacer la ensalada porque son ya las 9 así que mientras se hace porque voy a calentar los huevos voy picando toro la lechuga aquí el atún también y ya está solo le vamos a echar eso y ahora voy a colocar esto lo voy a llevar al baño esto los dulces van aquí que ahora los colocaré hay un recogido esto va todo para el frigo esto no esto aquí ya se están peleando los animales me voy a dormir y pero también ya mismo mira estos calcetines Dios son un amor estos calcetines o sea solo los gustos para dormir me quedan enormes así que para que no se me caigan me pongo otros calcetines o sea duermo con dos calcetines y no paso frío en toda la noche de hecho hay veces que me tengo que levantar y desarroparme porque tengo mucha calor y pues nada hoy me he cambiado el pijama porque tengo otro se tiene que poner a lavar y todo eso porque si no no se puede estar siempre con el mismo pijama ojalá pero no y nada por ahí está ¿verdad? la que te veo y nada yo me voy a acostar bueno acostar me voy a poner un reto con la Nintendo que ahora me he enganchado y me voy a ir a dormir que es súper tarde además ya se acaban los días de vacaciones sí no, no me lo entienden al viernes de clase a partir de ahora va a haber un horario para los vídeos guapa que va a ser me lo voy a proponer o sea cuando me dice se lo propone a no ser que haya algo súper mega ultra importante o yo que sé que tenga una cosa muy importante que hacer los examen no porque los llevo al día pero yo que si imaginaros que una semana me pone como el quinto examen que puede pasar y que se me ha ocupado algo se perdona pero va a haber tres vídeos a la semana martes jueves o sea martes y jueves va a haber de seguro y los domingos va a ser opcional voy a intentar que diga martes jueves y domingo pero si no va a ser siempre martes y jueves a las 8 y los domingos también van a ser a las 8 así que aquí en el canal estaros atentos por si youtube no activa las notificaciones que es lo más probable que youtube lo dice ahora tú has hecho con los canales infantiles un montón de cambios el problema es que el mío al hacer otra vez vlog pues se está volviendo un poco infantil porque piensa que va más dedicado a niños y y esto pero nada que os lo quería decir y nada que no vamos a dormir que descanséis un besito enorme y nos vemos en el próximo vídeo hasta entonces bye